bienvenidos a esta edición del mes de la herencia hispana en stage nos unimos a la celebración a través de toda la organización vamos a tener diferentes actividades en la cual se refleja la herencia hispana en los estados unidos nos unimos a la comunidad lgbt en esta celebración favor de visitar nuestro sitio en la red a www.sageusa.org o en inglés sageusa.org para más información gracias y hasta la próxima